Música Bueno y aquí vamos a empezar con Ya veo que enterrada las que van a ver Ahora este video se va a llamar Las matadas del channel Y el motocross del hielo Vemos su raíz alta ¿Cuál es el raíz del hielo? Y ahí viene el hielo Y ahí viene el hielo Pasen adelante pues No le hagas el video con una mano Voy a agarrar Y ahí viene el hielo 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 Ahí viene el hielo Y 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 ahí viene el hielo Tiene la condensación Esta en el tren Rosillo ¿Que? Es que la Rosillo jala Tiene la manda La monta que viene No lo diga Dolor ¿Vos para que compraste moto? Para andar jalando compraste la moto Rosillo Mira pues Para andar jalando compraste la moto pero si no te sirvieron nada las clases que te vienes cuando estabas hablando compro la moto que lleva allí chula esperate te voy a grabar quitate y salte dale pues ya rodilla rodilla en el rotato yate voy a checar mi sonrisa tu viejo voy a acelerar yo solo porque no me voy a botar bien hay un borde que me subí aquel día hay un borde que me subí aquel día con amor y va ganando la primera lo que van grabando vamos al primer lugar lo sobrepasamos y y apúrense no miras que grande la calle apúrense voy ancha la calle no la mira ponelo al abuelo ahahah y va a chocar con nosotros ay 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 Pasa en la otra ¡Pasa en la otra! ¡Fuerza los asuñes! ¡Fuerza los asuñes! Bueno, como miramos ahorita, estuvo un poco feo el tránsito por aquí. Sí. Bueno, se los adelantaron otra vez. Sí. Ahí vamos de vuelta. Vamos a pelear por el primer lugar. La llevamos, la llevamos. ¿Y a la Rosillo cómo lleva los espejos de compuesto? Ah, no, a la Rosillo. Y ella se moviendo. Ah, es que es para que mire ella como ante la cara. ¿Dónde anda tú? No voltees para el otro lado. No va a ir. Ni voltees porque no vas a chocar. No le chupites, no le chupites. ¡Ay no! ¡Ey! No va a acelerar. Tomar esta niña para la salud, Rosillo. ¡Salud, Rosillo! ¡Yee! Todo frío aquí. Sí, todo frío. Sí, todo frío. Bueno, y aquí vamos a pasar por el gran río. ¡Salud! ¡Salud, Rosillo! ¡Al puente! ¡Ah! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta voy a venir por ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero con recomeja puede entrar a los palcos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 vamos a comprar chichas, chaguitas es bebida típica de El Salvador FUTBALL no, ya no lo cambia bella, o de que me estas pidiendo ve la rodilla de 10 va ya alcanzamos a llegar cruces por dios, hasta aqui llega cabalito nuestro querido San Antonio en medio bueno y ahorita le vamos a dar el recorrido para arriba pero el otro videito le enseñamos ya no lo hacemos ya no lo hacemos